Hey, ¿qué hay de nuevo guardianes? Hace un rato he subido un vídeo de cómo conseguir laureles con el titán muy rápido y un suscriptor me ha dicho que si podía hacer uno para la hechicera y así que he hecho uno spray y lo voy a comentar muy rápido y en qué consiste especialmente va por él, pero bueno, si le sirve a alguien más, pues ahí lo dejo así que vamos a ello Bien, esto es muy sencillo, cogeremos la hechicera con la super solar de arriba y con la granada solar, ¿de acuerdo? Nos pondremos, si la tenemos, la Monte Carlo y en el guante brazalete solares pondremos estos dos modificadores velocidad de transferencia mejorada y velocidad de transferencia normal si os cabe si puede ser las dos mejoradas, pues eso, mejor En el distintivo pondremos resurgir de las cenizas también en mejorado también por dos, que la acumulamos Esto consiste en lo siguiente El melee nos va a dar un laurel, pero necesitamos recargarlo rápido así que cuando hacemos un melee, con los brazaletes tesorales tenemos cinco granadas la cual la tiraremos y por hacer bajas con ellas nos darán de nuevo la melee como habéis visto ya la tengo de nuevo ahí disponible para tirarla La tiro y otra vez tengo cinco granadas Vuelvo a tirar las cinco granadas y me vuelvo a recargar la melee Hacer bajas con granadas me da super y la super ya sabéis que también da laureles Entonces es un combo de melee, cinco granadas Vuelvo a tener la melee, cinco granadas y así hasta que me recargo la super Continuamente vamos a tener laureles por el suelo Y ya está, es que son esos dos modificadores En el distintivo la velocidad de transferencia y en el guante No me acuerdo, lo veis al principio del vídeo Y ya habéis visto, en un momento me he ido aquí a esto del protocolo de aumento Y mirad la cantidad de laureles que he sacado en cinco minutos No más, es que las super también se cargan muy rápido cuando hacemos bajas múltiples con granadas Y ya está, espero que te guste porque lo he hecho especialmente para el suscriptor Vale para todo el mundo, la verdad Y supongo que me vais a pedir de cazador Pero bueno, ese ya para mañana Un saludo guardianes ¡Suscríbete al canal!